En Ciudad Acuña, Coahuila, la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza certificó un proyecto integral de gran visión de saneamiento que incluye una planta de tratamiento de aguas residuales que está concesionada y un sistema de colección. El proyecto tiene un costo de 78.8 millones de dólares y fue aprobado por el Fondo de Infraestructura Ambiental Fronterizo con 16.7 millones de dólares, con aportación de la Comisión Nacional del Agua y del Gobierno del Estado de Coahuila por 16.7 millones de dólares y aportación privada por 28.6 millones de dólares. La planta tratadora de aguas residuales tiene una capacidad de 150 litros equivalentes a 3.42 millones de galones diarios, beneficia a 113.194 habitantes. El presidente municipal de Ciudad Acuña, Coahuila, Evaristo Lenín Pérez Rivera, destacó la importancia del proyecto de saneamiento certificado por la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza el pasado mes de marzo del año 2000. No teníamos una planta tratadora, estábamos de manera irresponsable contaminando el río grado todos los días, generando un problema grave al medio ambiente. Y lo más delicado es que no teníamos los recursos para enfrentarlo por sí solo. Tenía que llegar un programa como este que nos permitiera, mediante la mezcla de recursos, mediante las oportunidades de crédito y la obtención de recursos a fondos perdidos, para poder generar una obra de este tamaño. Se tiene que tener la infraestructura elemental para ser competitivos, para poder captar las inversiones necesarias. Y cuando no teníamos el drenaje, cuando no se contaba con esta obra, pues era uno de los puntos que se generaban de aspectos negativos de la ciudad. El respaldo solidario que desarrolla la Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza y el Banco de Desarrollo de América del Norte, permite eficiencia en proyectos de infraestructura. Si no es por la posibilidad de haber obtenido estos recursos, muy difícilmente hubiera cambiado esta realidad que se veía cuesta arriba para Acuña. Y nosotros, de nuestra parte, todo el reconocimiento para la COCEFI, para el NASBAN, como organismos que han estado trabajando con mucha eficiencia en la competencia que desempeñan. La planta tratadora de aguas residuales genera doble impacto ambiental en la región al enviar agua limpia a la cuenca del río Bravo y al vender el agua tratada para la generación de energía eléctrica. Esta agua se vende a la Comisión Federal de Electricidad, entonces tenemos un doble impacto ecológico. Primeramente nosotros conservamos nuestra cuenca, la conservamos limpia y finalmente reusamos esta agua en la generación de electricidad, lo que genera un doble beneficio ecológico para la región. Es una planta que se encuentra alrededor de 100 kilómetros de distancia de aquí. Obviamente esto tuvo que, se tuvo que llegar a un acuerdo con, tanto con México como los Estados Unidos, inclusive el acuerdo tuvo que llegar al Senado de ambos países para que se pudiera utilizar lo que es el río Bravo como un canal virtual. Obviamente se aceptó esto porque finalmente el agua de todas maneras se descargaba sin tratar, al tratarla bueno es un ahorro ecológico. La Comisión de Cooperación Ecológica Fronteriza certificó en el año 2000 el proyecto de construcción de una planta tratadora de aguas residuales con una capacidad de 250 litros por segundo. Sin embargo, debido a la fuerte demanda del agua tratada, entró en operación en el año 2002 un nuevo proyecto para la ampliación de su capacidad mediante un desarrollo tecnológico a través de dos módulos de reactores biológicos. Lo más caro de una planta de este tipo, de esta envergadura, es precisamente la obra civil. Nosotros pudimos llevar esta planta tratadora a 500 litros por segundo, al doble de su capacidad, únicamente con una actualización tecnológica. Se colocaron unos sistemas de areación de microburbujas, lo que permite que exista más oxígeno en estos reactores, lo que permite a su vez también que haya más bacterias y lo que permite también que se trate más agua. Las actualizaciones tecnológicas realizadas en la planta tratadora de aguas residuales, con una inversión de tan solo el 10% del total con que se construyó, se logró el doble de su capacidad. El compromiso con la ecología no nada más es de un país, en este caso es de dos. Y bueno, nosotros agradecemos esta cooperación. La instancia como la COSEF, que nos permite certificar y que tengamos acceso a recursos de la banca internacional y en este caso también de recursos a fondos no reembolsables por parte del gobierno de los Estados Unidos, a nosotros nos permite seguir creciendo.